Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. No sé si esta sea mi última directa, yo no lo sé. Estoy pasando bastante trabajo para poder... Y queda compacto. No sé si esta sea mi última directa, yo no lo sé. Estoy pasando bastante trabajo para poder transmitir. No se lo desea a nadie. A nadie... A nadie... A nadie le deseo lo que estoy viviendo ahora mismo. Quiero agradecer a los hermanos que me han escrito por privado... Están preocupados por mí. A los que me llevan a con vos denunciando... La situación mía en estos momentos... También quiero agradecerle. Esta... Esta directa... Es para compartir... Pero bueno... Ustedes saben que... Y yo no me rindo... Yo... Voy adelante... Y insisto... Yo... Hice la denuncia... Hice la denuncia... Y ahora me da policía... Y... Y... Vinieron... Eh... Me tomaron declaración... Y... Vino... Vinieron... De salud pública... Vinieron... De trabajo social... En fin... Mi casa estaba llena de gente... Me robaron... Los dos cargadores de teléfono... De hecho... Ahora estoy intentando cargar mi teléfono... Con un cargador que me prestaron... Que como no es compatible... No llega la carga muy rápido... Pero bueno... Me robaron dos cargadores de teléfono... Me tomaron una declaración... Eh... Y... Y condujeron... A mi esposo... Esto es duro... Y es difícil... Por muchas razones... Porque... Nadie quiere pasar por esto... No es fácil pasar por esto... En mi caso particular... Que no puedo hacer nada por mi misma... Es peor, ¿no? Porque... No tengo a nadie... El gobierno no tiene respuesta... Trabajo social no tiene solución... Me dicen que busco una persona... Que ellos le pagan... Para que esté por el día... Pero yo no tengo a quien buscar... No sé... Tantando de... De insistirme para que fuera un materno... Pero yo no puedo ir un materno... Porque yo... No confío... Y yo no me voy a poner en manos... De las personas a las que yo... Estoy denunciando constantemente... Por todo lo que hacen... Por todo lo que hacen mal... En fin... No... No tengo que... Que me haga comida... No tengo que me llevar al baño... Ahora mismo... Si me falta el aire... No tengo que me ponga el aerosol... Esas son todas las cosas... A las que yo... Sabía que me iba a someter... Una vez... Que decidiera... Hablar... Una vez... Que decidiera... No aguantar más... Porque... En realidad... No... Yo no tengo una familia... No tengo... Amigos cercanos aquí... Y bueno... No existe... Un programa de asistencia social... Para ayudar a una persona... Que es totalmente dependiente... Y... Y se ha visto en la obligación... De denunciar... Los maltratos... No me interesa si... Hay personas que me dicen... Ahora... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Ay... Pero... Si él te hacía todo... Ay... Pero... Ay... Pero... Digo yo... Es cierto... Gracias mi hermana... Bendiciones... Es cierto que me hacía todo... Porque... A mí que hacerme todo... Pero yo quiero que entiendan... Que no podía seguir aguantando... Que se dieran... Que me estuvieran insultando... Que me estuvieran... Que me estuvieran... Atropellando... Sí va... ¿Estás en la puerta... Como te la venís? No... ¿Y cómo entro? Hay una llave aquí... En la ventana... Entonces... ¿Aquí? Abre... Del lado acá... Entonces... Yo... Necesito... Ahí debajo de la almohadita... Esa... De la almohadita... Esta... Esta es la llave... Ya... ¿Cuál es? No sé... No sé... Necesito que por favor... Ustedes anuncien... Que el Trabajo y Seguridad Social... No envían... Absolutamente a nadie... Para que me asista... Para que me cuide... Por lo menos... Hasta que yo consiga... Alguna persona... Estoy a la Merced... Aquí... Estoy a la Menina... Estoy a la Menina... kommezando mi кажется... Impleiqué al beber... Unzal... Unzal... Se vein... Eren... O baht... Se ve... Ir... I... Se... Se ve...